Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por conectaros. Me llamo Ana Barcón, soy la responsable de emprendimiento de Acción contra el Hambre, organización que conoceréis seguramente por sus actividades de cooperación internacional y ayuda humanitaria, pero desde donde también trabajamos programas de empleo y emprendimiento en 10 comunidades autónomas en el país. Trabajamos para que personas en situación de riesgo, personas vulnerables, puedan conseguir un empleo o generar el suyo propio a través del emprendimiento. Hacemos actividades de asesoramiento, de formación, eventos tipo marketplace o concursos de ideas emprendedoras, que es lo que nos lleva al día de hoy, que es el día del emprendimiento, que es curioso, teniendo en cuenta la crisis en la que estamos inmersos, pero que son esenciales todas las personas emprendedoras, sobre todo en épocas de crisis. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Desde Acción contra el Hambre, apoyar a todas las personas que tienen negocios, a quienes estaban desarrollando este tipo de iniciativas y lo que queremos es que las veáis, que veáis algunos ejemplos, que conozcáis casos de personas y qué es lo que estamos haciendo para intentar apoyarles. Para eso, en primer lugar, estamos apoyando a todas aquellas personas autónomas que han tenido que cesar su actividad o se ha disminuido muchísimo y, por lo tanto, tienen que tramitar las prestaciones, las ayudas que hay actualmente en curso. Para ello, tenemos una compañera, María Rodríguez, que ha explicado las claves en un vídeo muy corto. Sin embargo, hay que estar muy atentas y muy atentos al BOE cada día, qué lectura más interesante para época de crisis como el BOE, y a estar muy atento también a las ayudas que se publican desde cada una de las comunidades autónomas. Así que, en principio, vamos a ver el vídeo de nuestra